Bueno, vamos a ir empezando. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta primera mesa con el título del objetivo de la sostenibilidad en las empresas energéticas del cuarto, que ya van cuatro, Simposio Empresarial Internacional Funsean, ya es una tradición del mes de febrero. Y en primer lugar dar las gracias a Funsean por haber podido organizar otra vez este interesantísimo evento y contar con las personas que tengo aquí en la mesa compartiendo conmigo esta hora y media aproximadamente en la cual vamos a estar. Y vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de un tema que no es nuevo, evidentemente, pero que tiene cada día nuevas variantes. Y yo creo que vamos a hablar básicamente de dos de las tres vectores en los que sustenta la sostenibilidad energética. Hablaremos mucho de eficiencia energética, entiendo que los representantes de las empresas energéticas que están aquí sentados van a incidir mucho en lo que están haciendo en este ámbito. También hablaremos seguramente de energías alternativas o de energías renovables y su penetración y la forma en que las empresas están trabajando en este ámbito. Y quizás hablaremos menos, aunque es una cosa que debemos olvidar, del tercer vector, que es el consumo responsable, que es un tema que nos ataña a todos y que probablemente es de los menos tratados en estos asuntos. En España estamos bien, no estamos mal en este tema, vamos avanzando. En el periodo 2004-2013 redujimos al 2,6% anual la eficiencia energética, o sea, ganamos ese porcentaje. Y la previsión para 2015-2020 es de una reducción del 1,5%. O sea, estamos en la senda, estamos por encima de la media de los países europeos, aunque quizás aún lejos de otros países los líderes de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.